¡Suscríbete! Simplemente antes de empezar un recuerdo a todas las familias de las víctimas del Nogal, hace 15 minutos estaba esa bomba estallando, querían ir a tumbar el edificio, pusieron el carro al lado de una viga, si se revienta la piscina del edificio se hubiera caído abajo y las víctimas habrían sido muchísimas más y pues... ¿Y ustedes reaccionaron inmediatamente porque estaban en el gobierno? No, pues claro, no, no, es uno de los momentos más difíciles del gobierno y pues era uno de esos retos, uno de esos retos de estos señores que dicen que no hay víctimas, que las únicas víctimas de todo esto son ellos, que el resto, que el Estado son victimarios y uno ve precisamente esto y de verdad le duele uno por... A todos los colombianos. Es que le rompen la... Repudio es lo que produce. Mire, salió de la radio, periodista toda la vida, pero salió de la radio y volvió a la política. ¿Qué pasó con la revelación de ese proceso, de esos diálogos? ¿Eso lo sacó a los medios? Pues es una coincidencia por lo menos, yo, yo, a mí nunca me dijeron nada, yo quiero ser, y en ese sentido pues tuve dos años maravillosos con RCN, publiqué eso que yo creo que es la gran chiva. ¿Todos estamos hablando de eso? La gran chiva de los últimos 10 años en Colombia fue eso, y me pidieron que si me iba al programa en la noche, dije no, prefiero irme, y pues terminamos ahí esa relación. Lo cierto es que al presidente Santos la crítica le gusta cero, cero. El presidente Santos tiene una... no solo de los medios, cualquier dirigente gremial hace una crítica y evidentemente recibe una llamada dura de Palacio. ¿Y de la familia? No, la familia... Igual es una crítica que viene adentro, esto ni siquiera es de afuera, esto es del círculo de adentro. Pues sí, desafortunadamente nos tocó ese momento familiar difícil, lo mío es un tema político con altura, que tiene que ver con críticas puntuales, falta de ejecución, la seguridad deteriorándose, un proceso de paz que empieza muy mal y que no sabemos cómo va a acabar, que puede llevar a estos asesinos al Congreso, en fin, son críticas frente a un presidente que se eligió con unas ideas y gobernó con otras. ¿Usted se imaginaba esto? Nunca se lo imaginó. No, no me lo imaginé. No, no me lo imaginé y la verdad uno pensaba que el presidente Santos iba a ser un gran presidente, iba a ser un gran ejecutor y cuando uno ve un gobierno que no ejecuta un gobierno que gobierna otra vez en los conciliábulos, en los círculos más cerrados que centralizó absolutamente todo. Sí, claro. No, 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 el tema de los auxilios parlamentarios se revivió, que durante esos ocho años se acabaron, pero también la burocracia que pues es una manera de gobernar, pero que aquí ha sido ampliamente, digamos, repartida en prácticamente todos los sectores del gobierno central. Bueno, políticamente, ¿a dónde quiere llegar? ¿La alcaldía es el objetivo, es la presidencia? ¿A dónde quiere llegar Francisco Sánchez? Mire, el objetivo fundamental en estos momentos es convertir todo este proceso de opinión, gigantesca opinión que tiene Uribe en todo el país, en una gran fuerza electoral, una gran fuerza electoral que llegue a las elecciones de marzo con Uribe a la cabeza de una gran lista de Senado y con un candidato presidencial también a las elecciones de mayo. El debate entre los precandidatos ya comenzó, estoy participando de ese debate y pues vamos a discutir las ideas, ideas como el federalismo, ideas como una justicia mucho más dura, ¿Está preparado Colombia para el federalismo? Absolutamente, hemos descentralizado y hemos descentralizado mal, es como decirle a las regiones, ¿sabe qué? Quédense un poquito embarazadas, no, entréguenles los dineros, que ellos manejen la educación como quieran, la salud como quieran, el medio ambiente como quieran y el agua potable como quieran. Con la descentralización ya funcionó mal, entre otras porque el gobierno central, como tenía esa dicotomía, y yo te entrego, pero no te entrego todo, pero yo te vi. Y yo creo que si se crea esa raya, que el gobierno central apoye la institucionalidad, creación de institucionalidad que hace falta, genere evaluación de políticas y esté muy pendiente para intervenir, que hoy no se puede intervenir, es imposible intervenir y quitar esa competencia para recuperarla, pues se genera una responsabilidad más clara del gobernado en su región y no es el papá central el que no nos da la plata, es el papá central el que no nos deja hacer. Esos serían los puntos. Mire, en este momento he leído declaraciones y he escuchado declaraciones de lo que ha dicho, por ejemplo, el senador Roy Barreras. Dice que el puro centro democrático es puro cuento democrático. Pues lo dice el saltimbanqui y la política, ¿no? Yo no he visto una persona que dé más vueltas, bueno, un desvelado quizás, un desvelado con serios problemas económicos, le están siendo infiel. Este señor da tantas volteretas que yo creo que la credibilidad de Roy Barreras para decir esas cosas, pues simplemente la otorga mirando a la persona quien es. ¿Cómo fue el partido de la U? Con una dicotomía, se fue con el presidente Santos, mucha mermelada se repartió entre todos, mermelada burocrática brutal, Roy Barreras es uno de los grandes beneficiados de esa mermelada, parte de la crisis de salud se debe precisamente a eso, pero también todo el tema de los axilos parlamentarios. Una lista de Uribe encabezando el Senado le quita fácilmente 20 senadores a la U y la deja... Sí, estoy seguro. Entonces, pues yo creo que la U... ¿Y los liberales, conservadores, ustedes los están invitando? Por el contrario, cuando los venden de afuera dicen, ustedes forman parte de la mermelada. No, nosotros invitamos a sectores liberales y a sectores que sean afines con nuestras ideas, y a sectores conservadores. Queremos ser una, queremos ser, digamos, una sombrilla en el que, inclusive gente de izquierda, como Eber Bustamante, como Rosenberg Pabón... ¿Van a terminar ustedes haciendo de pronto alianza con el senador Robledo, para hacer oposición? No, no, tenemos muchas coincidencias en algunos temas. Yo tengo coincidencias en el tema cafetero con el polo. Yo creo que el polo es un partido serio, hacia allá queremos ir, y a mí no me extrañaría que en 10 años los dos grandes partidos de Colombia fueran el polo democrático y el centro democrático. Para allá vamos. En este momento la gran pregunta es, el expresidente Uribe, ¿encabeza o no encabeza? Y si no encabeza, ¿los demás son capaces de arrastrar votación? Dos cosas, si no encabeza yo creo que pueden salir 8 o 10 senadores, que hay mucha gente con fuerza con una campaña al lado del presidente Uribe, y el candidato presidencial tendría que tener, pues, todos esos, digamos, esa simpatía, ese carisma, esa profundidad, y ir muy de la mano con el presidente Uribe. El presidente Santos es muy débil, yo lo tengo, el presidente Santos es muy débil, crisis económica, proceso de paz desastroso con todo lo que está pasando. ¿Usted ha hablado que viene crisis económica? Sí, totalmente. Tenemos, mire, tenemos una revaluación del peso que está destruyendo el aparato exportador, y no se hace nada. Tenemos unas importaciones, igualmente, que están destruyendo el aparato industrial colombiano. Hay una pérdida masiva de empleo industrial y exportador. El campo está en crisis, el café, el arroz, el maíz, y no se toman absolutamente ninguna medida. Son paños de agua tibia, porque desafortunadamente el presidente Santos, como gobierna, es desde acá, desde Bogotá, y piensa que con una varita mágica se solucionan los problemas. No, no ha ido a hablar con los arroceros, no ha ido a hablar con los ganaderos, no ha ido... Bueno, pero ha ido a hablar con los cafeteros y parece que lo chiflaron. Por algo será, porque ha vivido de espaldas a la realidad económica del país, ha vivido de espaldas a los problemas día a día de los colombianos. Bueno, pero dígame algo bueno de este gobierno, algo que le parece que haya hecho bien. Yo le digo dos cosas. Una, la Unidad Nacional de Protección. Hubiéramos hecho eso hace 30 años, nos habíamos evitado muchos muertos, creo que el doctor Andrés Villamizar está haciendo cosas buenas. Dos, el ministro de Comunicaciones está haciendo una cosa muy interesante, obviamente está enredado con la licitación 4G, pero creo que todo ese tema de Colombia Digital, la entrega de tabletas, con un problema, que son las propuestas que yo tengo, no hay contenido. Estos muchachitos hay que entregarles la tarjeta, hay que entregarles con conectividad y hay que entregarles contenido. El gobierno debe crear, y lo haría en un gobierno mío, un colegio de primera categoría totalmente virtual. Y universidad, con muchas carreras también totalmente virtuales. La virtualidad es el futuro de la educación. No tiene usted que construir escuelas, no tiene que construir campus y puede diseminar información con los mejores profesores de Colombia. No tendríamos que dejar condenado a un pequeño niño de Timbiquí o de Yopal con profesores que muchas veces tienen serias deficiencias, a pesar de que los admiro inmensamente, sino que tienen la oportunidad de hacer algo complementario una vez uno descentralice la educación. Vamos a lo grueso, y lo grueso está pasando en La Habana. Ese proceso de La Habana del que usted ha sido tan crítico, ¿qué es lo que más le preocupa? En este momento estábamos viendo el tema de las víctimas, otros están preocupados por el narcotráfico, otros por el tema agrario. O sea, ¿qué es más la participación en política? ¿Qué es lo que más le preocupa? A mí me preocupa que los tres principios básicos que generan la posibilidad de una reconciliación, la reparación, la verdad y la justicia, no están por ningún lado. No aparecen. No aparecen por ningún lado. Si usted oye el discurso de las FARC, ¿cree alguno de ustedes que va a haber algo de reparación? Absolutamente no. ¿Cree ustedes que en algún momento dado, y estamos viendo lo del Nogal, las FARC van a aceptar la autoría y decirnos arrepentimos? Jamás lo harán. O muchos otros atentados que han cometido, las masacres como la masacre de la Chinita, en fin, una cantidad de hechos que este país y que a veces los jóvenes de hoy en día no conocen esa parte dificilísima de la historia, pero que es una realidad. Los secuestros, los mutilados, los desplazados. No, no, por eso. Entonces, no vamos a tener nada de las cosas que va a generar una reconciliación. Esto parece un acuerdo simplemente para quitar una marca, porque el otro tema es que una vez esto se haga, no vamos a vivir en un país en paz. Que nadie, que nadie piense que eso va a ser así. Yo sé que lo están vendiendo así, pero la verdad es que no va a ser así. Y la administración de un proceso de reinserción, entre otras, ¿dónde van a entregar las armas? ¿Cómo va a ser la entrega de armas? Para no hablar de ver esos señores en el Congreso... Cuando estén en el gobierno de vicepresidente, ¿en algún momento se sentaron a, o pensaron en negociar con las FARC? ¿O se sentaron en algún momento en... Mire, el presidente muchas veces abrió las puertas, empezando con el discurso de la victoria. Todo el mundo sorprendió cuando dijo, yo quiero que Naciones Unidas y el señor James LeMond se queden en Colombia, a ver qué posibilidades hay de abrir puertas con las FARC. Pero habían condiciones. Primero, cese de hostilidades y de fuego total por parte de ellos, no bilateral. Mire, los procesos de paz, que me parece que salieron muy bien, de los 80 y de los 90, empezaron con una zona de concentración y se metían todos allí y hubo una vigilancia estricta del Estado. Esos funcionarios, si usted mira la negociación con las FARC, Tlaxcala, Caracas... Y el Caguán... Todos los procesos. El Caguán y el otro proceso de Belisario y Betancur, pues como no había cese al fuego, pues continuaron matando y asesinando. Ahora siguen haciendo lo mismo con una supuesta agenda de cinco punticos que cuando usted ve las declaraciones, la amplían acá, la amplían allá. Ya están hablando de política petrolera, ya están hablando de política minera, porque eso está en el campo. No, pues es que es el modelo económico, realmente. Ahora, yo ya le voy a preguntar por el tema de reforma agraria, lo que están pidiendo, pero ¿qué pasó con el ELN? Porque también se sentaron con el ELN y no se avanzaron en esas negociaciones. Aquí estuvieron los representantes de ellos y dijeron que la culpa había sido de justamente el comisionado de paz, Restrepo. ¿Qué dice este preto? No, no es cierto. Yo conozco hasta dónde se llegaron esas negociaciones y el ELN nunca se ha decidido. Mire, el ELN ha sido... Yo no sé cuál es el problema que tiene decisión y no toma la decisión de ir allá. Al contrario, creo que ahoritica con negocios de narcotráfico que tiene en el Cauca... Secuestro a los alemanes. Negocios de narcotráfico que tiene en el sur de Bolívar, que están reviviendo, y negocios de narcotráfico que tiene en el Catatumbo, más el negocio de la gasolina, ojo, están metidos hasta acá en el negocio contra la gasolina, el ELN está volviendo a crecer y va a ser cada vez más un dolor de cabeza. ¿Y usted cree que este gobierno debe en este momento, que están supuestamente pidiendo la puerta y presionando para de pronto incluirlos, debería incluirlos en una mesa de diálogo antes de que vayamos a la pausa? Pues mire, le están diciendo ábranos la puerta con un fusil acá. Ya la FARC lo hizo. Yo personalmente no lo haría. Hagamos la pausa y ya regresamos para seguir hablando, por supuesto, con el ex vicepresidente de Colombia, Francisco Santos. Regresamos a 360 grados en esta entrevista con el ex vicepresidente Francisco Santos. Francisco, hay varios temas. Hemos hablado de paz, hemos hablado de la lista, de las aspiraciones, de lo que quiere hacer, pero hablemos también de lo que está pasando en Colombia porque hay un tema puntual. Aquí hay un problema de justicia. Uy, gravísimo. ¿Cómo lo ve usted? Mire, lo primero es que se creó un engendro que politizó la justicia, que puso una fiscalía que no tiene responsabilidad política y cuya coordinación con la fuerza pública depende del fiscal. Yo me acuerdo muchas veces en el gobierno rogándole a los fiscales que por favor pusieran fiscales especializados en Sucrex, en otros lugares para combatir a Zbacrim. Los ponían 15 días y desaparecían. Es fundamental devolver la fiscalía o poner la fiscalía en el Ejecutivo. Es absolutamente fundamental y que la fiscalía sea parte del Poder Ejecutivo, se le quitan las funciones jurisdiccionales, pero que sea el presidente responsable de la, de la, digamos, del poder de acusación al lado de la fuerza pública. Sin eso, no acabamos estas Bacrim ni acabamos estas organizaciones criminales. Todos los elementos que se han dado frente a lo que usted menciona a la fiscalía, el tema de los falsos testigos, cartel de testigos, el paro judicial, tema de las pensiones de los magistrados, ese orangután de la reforma a la justicia. ¿Cómo ve usted todo ese panorama? No, es que la justicia se politizó. Además de la fiscalía, hay que acabar el Consejo Superior de la Judicatura, hay que crear un tribunal federal electoral con funciones jurisdiccionales, no esa vagabundería del Consejo Nacional Electoral, me perdona. Hay que quitar esa función, la función electoral al Consejo de Estado y hay que crear una supercorte, una supercorte vitalicia con los mejores magistrados que sea la que juzgue a todos los aforados, incluyendo Contralora, Procurador, magistrados, generales, presidente, vicepresidente y miembros del Congreso. Hoy en día eso no existe, con su propio poder de investigación, entre otras, para acabar un tema que la gente dice, es que si la fiscalía está en el Ejecutivo, entonces el mismo gobierno se va a tapar con las cobijas. se crea esa justicia muy especial para poder acabar con ese o no dejar que prospere, digamos, esa crítica, pero también hay que cambiar muchas cosas, hombre, no puede ser que aquí un menor de 15, 16 o 17 años ponga una bomba y pase tres años en la cárcel, hay que revisar eso, muchachos de 14 años para arriba podrán ser juzgados como adultos, creo que eso es muy importante, y hay que revivir una justicia que funcionó para combatir la delincuencia como es la justicia regional, la de los 90 la que combatió a Pablo Escobar, una justicia especializada, una justicia nacional, una justicia con unos términos distintos y una justicia que le permita a usted en zonas de rehabilitación que hay que revivir con todo su ordenamiento constitucional como las que tuvimos en Arauca y como las que tuvimos en Sucre, volverlas a poner en distintas zonas durante tiempo y ahí opera esa justicia regional, usted el Cauca no lo resuelve con lo que hoy hay. ¿Con ley indígena? No, no, tampoco lo resuelve, usted el Cauca lo resuelve donde está lleno de milicias donde con una justicia especializada dedicada a destruir esas organizaciones durante un tiempo, una justicia dura con todas las garantías pero que trabaje de la mano de la fuerza pública, si no hacemos reformas profundas a la justicia... Si tratamos de ver esa reforma es lo que pasó, mire, otro punto, anoche estábamos debatiendo acá lo de la Drummond, el Tren Minero, el gobierno del expresidente Uribe y por supuesto donde usted fue vicepresidente, el Tren Minero fue impulsado y además acá se está haciendo un gran esfuerzo también con el tema de la minería pero hay profundas críticas en el tema ambiental de cómo se han manejado las licencias, de cómo se dieron las concesiones, de qué es lo que está pasando, ¿cómo ve usted el tema de esa minería extensiva en Colombia? Mire, debe ser una decisión regional, eso no puede ser una decisión de que a mil kilómetros de distancia decían que aquí no hay esto o aquí no hay lo otro, una decisión regional con autonomía ambiental regional y con un control severo por control, severo por parte de la nación, pero si usted el meta quiere producir dos millones de petróleo y quiere ser el Arabia Saudita de Colombia, deberían tener la posibilidad, yo creo que el desarrollo de este país no arranca desde Bogotá, Bogotá es el gran freno, es el gran freno, usted desamarra las regiones y ahí usted puede lograr que de abajo para arriba se cree toda la interconexión económica de desarrollo que hoy en día está truncada, miren, le da una vergüenza ver los funcionarios públicos ampliados, yo hablaba con el alcalde Pereira y me decía, mire, yo me gasto un pasaje o a veces dos pasajes a la semana para ir a Bogotá a sentarme en la escritora que me aprueben un papel, eso no puede seguir siendo así, las regiones tienen que tener toda esa autonomía y eso solo produce un país federal y con eso usted empieza a manejar mucho mejor el control de los grandes contratos para que las cosas funcionen como tienen que funcionar, hoy con el sistema que tenemos creo que el Ministerio de la Agencia Nacional Ambiental que ha sido un desastre no por estructura sino creo que por la composición se enteraron de esto bastantes días después. Fundamental porque vuelvo sobre el mismo punto que empezamos y es el tema económico, este gobierno ha dicho que estamos en la mejor bonanza, estamos en el mejor momento, ¿es eso cierto? No, no es cierto, recuerdo cuando el presidente Santos corchó a la candidata Noemí Sanil con la enfermedad holandesa, pensamos que si le pasaba a Colombia él iba a hacer algo, no ha hecho absolutamente nada, tenemos una enfermedad holandesa brutal que está acabando con el empleo exportador, tenemos crisis en el sector cafetero, pero además es que creo en el sector arrocero, el maíz, la cosecha de maíz del año pasado no la han recogido, en fin, hay sector por sector en una crisis, tenemos TLCs y no nos hemos preparado para ello, dos años en los que absolutamente nada de lo que hemos debido ajustar se ha debido hacer, si aquí no montamos una política industrial, el Estado poniendo plata para crear sectores de talla mundial que dejamos nosotros en el 2010 con el presidente, el gobierno del presidente Uribe y mío, montado, este país no sale adelante, necesitamos una política industrial y una política de protección. Se nos acaba el tiempo, pero no puedo dejarlo de ir sin preguntarle, la semana pasada o esta misma semana hace unos días fue el tema de la publicación de esas fotos de estos militares asesinados que el presidente, expresidente Uribe puso en su cuenta en Twitter y la pregunta es muy puntual para los que están en el centro democrático, ¿están haciendo ustedes política con el temor de la guerra, con la historia de lo que es la sangre de los soldados derramados? Porque muchos críticos de ustedes lo dicen puntualmente. Mire, le cuento mi experiencia, estuve en Santa Marta el pasado 31, duré toda la noche hasta las 12 de la noche hablando con los finqueros, los comerciantes, yo quedé aterrado con el deterioro de la seguridad, yo no pensé que fuera tan grave, mire, yo reconociendo retrocesos, pero ahí me di cuenta, los finqueros nuevamente tienen que pedir al ejército o a la policía que los acompañen a producir trabajo, a trabajar, los comerciantes están otra vez pagando boleta en Huachaca y no quiero ni saber lo que me van a empezar a contar en el Huila, en el Tolima, en Nariño, en el Meta, el tema de la extorsión y es una mezcla de estas organizaciones delincuenciales nuevas, producto de las Bacrims y el narcotráfico, con la guerrilla empezando a recuperar espacios, yo quedé muy preocupado, por eso entiendo la angustia del presidente Uribe porque eso que está pasando acá en Bogotá no lo reflejan y no lo sienten y no se está contando lo que sucede. ¿Se sienten con persecución brevemente? ¿Sí o no? ¿Hay persecución contra el uribismo? Yo creo que sí hay persecución contra el uribismo, es parte de la política, esperemos que la campaña no se convierta en guerra sucia. La mejor de las suertes y estaremos muy pendientes de cómo va esa contienda en el Centro Democrático a ver quién es ese candidato. Esta gallinita, Doña Rombo, vuelve a coger fuerza. Estamos en perfecto, mirando todo lo que es la trascendencia política en Colombia y por supuesto qué va a pasar con el Centro Democrático y el uribismo. A ustedes, gracias por acompañarnos, nos vemos mañana a la misma hora a las 8 p.m. aquí en 360 grados para seguir debatiendo la agenda política de Colombia y del mundo. Es una próxima oportunidad.